Rodríguez, uno de los lanzadores espectaculares con el equipo de los navegantes de Magallanes. Háblanos ya con este nuevo título. Mira, de verdad, le doy gracias a Dios por este título, de verdad. Y a todo el equipo, a la posicionada de Magallanes, gracias, de verdad. Todo el equipo puso su granito de arena en este juego. Hola, güey, que es un cierre de temporada, venía a perder la propia misión de ganar dos juegos juntos hasta arriba y el equipo se sobrepuso, ¿no? El espíritu del equipo para poder ganar este juego con tu juego. Mira, de verdad que tuvimos confianza en levantar nuestro equipo. Inis por inis, bateado por batearón, ajo por ajo. Esa fue la clave del campeonato. ¿Y el bullpen de la Galicia? El bullpen, seguro, se lo que sí. ¿Y ahora hay una República Dominicana? Mi primera vez, mi primera vez en el Caribe, voy para allá, para Dominicana.